Ahora sí que las leyendas después de 30 años de grandes combates al estilo del toreo culminan una rivalidad esta noche en el cuarto aniversario de la Arena GDL. Rúfaga, el hombre que ha marcado momentos de la lucha libre, en la Arena Jalisco, Arena Coliseo y entre otras arenas que ya no existen, Tiburón sacando la mejor parte saliendo avance pongan sus apuestas, pongan sus apuestas, Rúfaga en contra del tiburón en malas condiciones y ya le está pasando la guitarra mi buen ¡No lo puedo creer! ¡Madre mía! ¿Qué acaba de hacer? Este hombre está loco, es un desquiciado querido Toma impulso para volar, entre segunda y tercera de manera perfecta el señor Rúfaga sale para impactar al Tiburón Las melodías que le va a tocar Ahora sí que el mariachi y el tequila debe estar presente mi buen Tony otra guitarra más esta noche y le van a tocar la negra de esta manera al Tiburón ¡Vaya! ¡Guitarrazo acaba de impactar! ¡Don Rúfaga ya! ¡Pero ahora sí lo va a tratar! ¡Eso ten trasguarda! ¡El Tiburón escapa! Ahora sí que muy audaz, muy inteligente escapa ¡Pero atención que vuela! ¡Una vez más! ¡Entre segunda y tercera! ¡Mi buen Tony! ¡Qué vuelos nos están regalando estas leyendas! ¡Hola! ¿Qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre es el Evangelio ¡Es muy fácil y sencillo! Ingresa a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse ¡Pícale ahí! Elige el paquete que más te guste Ingresa tu método de pago preferido Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal ¡Pícale al botón de comprar y listo! ¡Ya eres miembro de Lucha Libre es el Egonze! ¡Pero a ver mijos! ¡Espera! ¡Explícame! ¿Por qué hay dos paquetes? ¡Explícame bien por favor! ¡No te preocupes! ¡Yo te explico! Tenemos dos paquetes uno diferente al otro La Membresía Esencial es para ser un fan destacado en el canal Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo La Membresía Deluxe Disfrutar de más servicios y beneficios con la Membresía Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos Acceso anticipado a videos nuevos Transmisiones en vivo totalmente exclusivas Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la Membresía Esencial Así que ya lo sabes ¡Sé parte del canal de Telecontext!